A los ciudadanos cada vez pierden más el miedo y los jóvenes, los jóvenes cada vez se interesan más sobre la vida política de este país, a pesar de que anden distraídos en la casa de los famosos. No, hay jóvenes que sí están muy preocupados y hacen pasar malos, pero muy malos ratos a personajes muy cercanos a López Obrador. Ahora le tocó a la ministra Loretta Ortiz. ¡Qué show! ¡Qué exhibida! ¡Qué madriza le dieron! ¡Qué madriza! ¿Quién es Loretta Ortiz? Loretta Ortiz es la esposa de uno de los constructores más cercanos a López Obrador, el dueño de los segundos pisos. Y recientemente apenas se publicó que le entregaron casi 100 millones de pesos en obras nada más, apenas, apenas hace unos meses. Qué casualidad que de pronto Loretta, que había estado levantando la voz porque no estaba de acuerdo con la reforma judicial, de pronto la silenciaron y siguió en este show de los foros. Pero bueno, tarde o temprano se encuentran con la horma de su zapato y en esta ocasión fue una joven que le puso una exhibida brutal y se volvió viral. Pero además esto es un símbolo de lo que realmente está ocurriendo con este país. Hay muchas voces, muchas voces que están, bueno, insistiendo en que las cosas están mal. Recientemente uno de los personajes más cercanos a López Obrador, el sociólogo Armando Bartra, señaló que este plan C de López Obrador es equivalente a lo que ocurre en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ya está señalando dictaduras, ya está señalando cuestiones que están alejando a México más y más de la democracia. Y así como esta joven, así como este poeta, así sigue levantando la voz e incluso el embajador de Estados Unidos no se rajó de lo que López Obrador se quejó y al contrario. Ha seguido, el embajador ha seguido dándole su madriza, con mucha cortesía, porque además es muy inteligente cómo les mete los madrazos sin caer en eso que quisiera López Obrador, la provocación. Regreso de inmediato y les cuento esto de Loretta Ortiz para arrancar, para arrancar nuestros podcast del día, de la semana y de la última semana de agosto, por cierto. Ya viene septiembre, septiembre el mes patrio y el septiembre, el septiembre negro para México, porque entra, entra un gobierno autoritario con todo el poder, como no se ha visto desde hace cinco décadas. Cinco décadas de no tener un gobierno de esta magnitud. Sin duda López Obrador no solamente se parece a Echeverría o a López Portillo, se parece ya, ya en el plan de cómo era el gobierno de aquel entonces, se parece más a Díaz Ordaz. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, me levanté muy temprano, aunque no crean, recuerden que yo grabo los podcasts, nunca están en vivo, todas no te alcancen en vivo, nunca estoy en vivo, ni se apasionen, ni se desesperen, ni se sientan defraudados, no los hago en vivo porque ya saben que sufrimos muchos ataques cuando era en vivo, nos tiraban el internet, entonces ya hicimos la previsión de siempre grabarlos, aunque sea una hora antes. Lo que sí es que los grabamos y los subimos. A veces estoy terminando el podcast y así como lo estoy terminando, se está publicando. Entonces está ahí casi casi en vivo. Igual hace Lorette, ¿sabían ustedes? Tampoco lo hace en vivo, lo pregrava. Es que tiene más seguridad, sin duda y más en estos tiempos. Tenemos más seguridad cuando lo hacemos así. Y bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos todos a este primer podcast de la última semana de agosto. Gracias, lunes, lunes rico, ¿qué es? 26, 26, lunes 26. Y aunque no lo crean, son las 5 de la mañana para mí. Me levanté muy de madrugada. Ahora sí me levanté muy, muy de madrugada. ¿Y por qué digo ahora sí? Porque la verdad es que ya tenía rato que no me levantaba tan de madrugada. Dejé de llevar a mi hija al colegio, vacaciones de verano, y pues ya me quedaba por lo menos unas dos horas más, ¿no? No, ya regreso a mis rutinas de levantarme muy, muy, muy temprano. Así que bienvenidos al podcast y me ven bostezando. Aquí tengo un buen café. Aquí tengo a vaquita. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar la semana. Vamos a arrancar con este tema como un antecedente de lo que nos preocupa a todos, el plan C. El plan C de López Obrador que avanza. Decíamos todos que el único futuro que tenía el plan C era la sobrerepresentación. El INE ha entregado la sobrerepresentación a Morena. Ha sido un escándalo a nivel mundial incluso. Ya, 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 ya. Las voces se escuchan en muchas partes señalando que México se aleja más de la democracia y que ponen en riesgo, ponen en riesgo sin duda todo lo que se ha construido. Y algunos otros no, algunos se están festejando. Este, me gusta ver a este Diego Rusisky, un sujeto bastante inteligente, pero bastante chairo. Y ya, como, como festeja que México va hacia un modelo muy parecido al chino. Es impresionante como, como en México tenemos diferentes puntos de vista. Así es la democracia. La pluralidad de ideas se deben de respetar. Lo único que no está chido es que de pronto quieras imponer tu verdad o tu idea como la única verdad absoluta y que te niegues a ver cosas que causan daño. Por ejemplo, este sujeto, insisto, muy, muy inteligente, muy, muy inteligente. Qué lástima que sean tan inteligentes y tan, tan entregados a su ideología. Pero, pero, pues habla de las bondades, ¿no? Pero no habla de las muertes que ha cobrado. No me voy a ir al régimen ruso de Stalin. No me voy a ir a las muertes, de verdad, millones de muertes por hambre en Corea del Norte. No me voy a ir a las millones de muertes por persecución cultural en China. No, 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 no. Me voy a ir a México y me voy a ir recientemente. O sea, políticas de López Obrador que cancelaron medicamentos contra el cáncer para los niños. Que los acusaron de golpistas. Que ha puesto a las madres buscadoras, primero, porque además lo peor de todo es que como candidato a todos los abrazó, a todos les prometió que siendo presidente los ayudaría. Y ya siendo presidente los ha convertido en adversarios. No puede ser posible que tengas esa miseria de humanidad. Y el COVID, ¿no? Defendiendo al doctor muerte. Defendiéndolo a capa y espada. Es de verdad impresionante. De verdad impresionante. Y bueno, y si le sigo, hay infinidad de cuestiones. Más el abrazo, si no balazos. Cómo nos ha expuesto. Por sus acuerdos, por sus intereses, por sus deudas que tiene con quienes lo patrocinaron. Hay cosas que López Obrador, en el desabasto de medicinas, en el desmantelamiento del sistema de salud. Hay cosas que López Obrador, con sus acciones, puso y sigue poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Y ha costado muchas muertes. Ahí es donde no tienes que detener un poquito tu ideología, tu fanatismo ideológico y decir, por lo menos hacerte pendejo y no hablar de bondades. Así es cuando debes de decir. Es como si yo me pusiera a defender el capitalismo. No, me queda claro que el capitalismo está diseñado para que solamente unos cuantos ganen. Pero sí defiendo la libre empresa. Sí, o sea, sin duda prefiero un modelo donde la libre empresa pues tenga esta bondad de que uno pueda tener la capacidad de instalar un pequeño emprendimiento. Aunque sea una mesa con gelatinas. Y no estoy burlándome de Xochitl, es en serio. Una mesa con gelatinas que te pueda mantener por lo menos los gastos del día. Tanto ese empresario como esa persona que vende sus tamales, su atole, sus gelatinas, se mandó uno. A cualquier rico de San Pedro Garza García. Todos son empresarios. Pero ¿qué están? Están ganándose el pan, el sustento, unos en dólares y por millones y otros en pesitos y de a diario. Pero todos están ganándoselo lícitamente, sin cometer ningún crimen. Y finalmente están bajo un modelo en el que la libre empresa les permite eso. Deón. Yo, 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 yo no, yo no puedo entender muchas cosas en Cuba. Pero lo que sí, de verdad, jamás podré entender es porque no les permiten pescar. O sea, o sea, sé por qué no se los permiten, porque quieren mantenerlos muertos de hambre y con la dádiva que del Estado. Pero, pero a pesar de que están, de que mueren, de que de verdad tienen dos comidas al día y cuando pueden, de que la violencia en Cuba se está incrementando. A pesar de todo eso, no les permiten pescar. Dices, cuando dices, no mames, es una isla, güey. Esa población no debería de estar muriéndose de hambre. Imagínense. De verdad, es ya, 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 las acciones que toman estos gobiernos populistas, socialistas, de izquierda, no comunistas. Estos gobiernos, pues terminan, terminan matando de hambre a su población, y literal, matando de hambre, como ha ocurrido en muchos países, como Rusia, como Corea del Norte. Entonces, no, no puedes entender que ciertos cabrones salgan a defender de pronto a López Obrador. Solamente hablando bondades de él, como si de verdad hubiera transformado a México. Tampoco se trata de estar de fanático de derecha, viendo todo mal en ellos. No, 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 no. No, y me lo han escrito. ¡Tol! No hay nada que reconocerle. No hay nada, o sea, de repente, cuando se me ocurre decir algo a lo que le tengo que reconocer a López Obrador, y cuando se me ocurre decir una cosa, casi me crucifican en el canal. No, pero no se trata nada más de verle lo negativo a López Obrador. O sea, por lo menos no en mi persona. El único problema es que cuando le buscas lo positivo no lo encuentras. O sea, ese es el gran problema de todo esto. O cuando medio empiezas a ver cosas positivas, pues te das cuenta que de todo modo la hicieron de la chingada. O sea, es decir, a ver, rescata un modelo ferroviario que inventó Porfirio Díaz, que se llama Transísmico, pero que sí es una oportunidad de hacer negocio, de traer inversión, de comunicar al sur entre los dos, entre el Atlántico y el Pacífico, bla, 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 bla. Y dice, podrías decir, bueno, aunque no se le ocurrió a él, pero tuvo la poca lucidez de hacer un proyecto que sí sirve. Digo, pues que el Tren Maya ya lo vimos, lo van a volver de carga porque no sirve. Porque ahora resulta que va a ser el tren que va a transportar los hidrocarburos de Dos Bocas. Ahora resulta. Pero bueno, regreso al tema. ¿Cómo? ¿Cómo no reconocer eso? El problema es que cuando comienzas a buscarle esas bondades, dices, ah, pues mira, pues por lo menos aquí, pues sí, se fue a traer trenes de 30 años de antigüedad, los compraron en Londres, lo pintaron con brocha, neta, los baños los pintaron con brocha y rojos, o sea, no entiendo por qué la Marina los pintó de rojo, no, no, de verdad. Y no más que baje el dengue, pienso echarme un viaje para mostrárselos, porque de verdad, este, tienen que ver eso. Que aunque ya no dejan grabar, eh, ya si te ven con cámara, te quitan, no te dicen los soldados que no puedes estar grabando, tanto en el Tren Maya como en el transísmico. Tienes que grabar con celular y, pues, como si fueras pasajero, si te agarran que estás haciendo un reportaje, tú otra, este, acuérdense que ya estamos en ruta a Venezuela. Pero cuando intentas buscarle las bondades a eso, te comienzas a encontrar con que el responsable de esa obra era el primo de Nico, su chofer. ¿Qué chingados hace el primo del chofer construyendo un tren? Bueno, va a empezar. Luego, pues, te vas enterando que también estuvo metido ahí el amigo de los hijos de López Obrador. Luego ya te enteras que oficialmente le encargó la obra a su hijo. ¿Cómo por qué? ¿Quién no tiene secretario de infraestructura? ¿Quién no tiene gabinete, directores, subsecretarios, el propio secretario? ¿Por qué chingados tiene que mandar a su hijo? Ah, pues, porque tienen que controlar el negocio. ¿Quién va a vender el balastro? ¿Quién va a hacer los parques industriales? Ya escuchamos la grabación de Amilcar diciendo que, bueno, pues, Barcelona le otorgó ya de una vez su parque industrial. Diez parques industriales, cuatro sí se están construyendo y uno de ellos es de los hijos del presidente. Entonces, dices, a ver, el proyecto transísmico hubiera sido una gran oportunidad de que López Obrador se fuera, por lo menos con algo hecho. Y hasta dejó parque industrial y dejó un modelo, bueno, dejó un proyecto, perdón, que aunque él no lo inventó, que esto hay que resaltarlo, José Murat lo anunció hace 20 años, imagínense. Peña Nieto ya lo había anunciado. Bueno, aunque no lo inventó él, ponerlo en funcionamiento era aplaudible, hasta que comienzan a aparecer todas las broncas de corrupción. Entonces, finalmente, el problema que ha empañado López Obrador es que todo lo han hecho mal y bajó, bajo una corrupción, pero de verdad, rapaz, dijera él, retomando sus palabras del presidente, rapaz la corrupción de López Obrador. Es impresionante. Entonces, para cuando, para todo donde volteas, pues no puedes aplaudirle nada. Siempre está embarrada la corrupción. O mejor dicho, ellos están embarrados por corrupción. Finalmente, entonces, no puedes entender que exista una parte de mexicanos que lo defiendan. Hay teorías, sí, me han mandado muchas teorías. Hay unas muy buenas, que además me han recordado algunas, la escuela. Muy, muy buenas, acertadas. Teorías de psicología social que, bueno, hay quienes han analizado este proceso de por qué, por qué votamos por nuestros verdugos, ¿no? ¿Por qué si esta gente está, ahora hay más pobres y están en Chalco con tres semanas bajo el agua, aún así van a votar por Morena? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues hay quienes estudian que si es una estupidez colectiva y todo. Y todo esto que conlleva, inclusive René Galván me ha platicado muchas cosas. En su libro vienen, yo recuerdo muchas cosas que leí en ambos libros. Y sí, 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 sí te das cuenta, pero aún así, aunque tienes la ciencia en frente, que te dice cómo se le llama a esos procesos, aún así de verdad no logras entender de verdad que esté ocurriendo, que tanta, tanta gente esté tan estúpida creyendo que López Obrador de verdad se va, se va como dice en su video. Por cierto, además empezó una campaña, ayer comenzó una campaña para que se vayan ustedes preparando el hígado, empezó una campaña para despedirse y en ruta a su último informe de gobierno. Bueno, se va con la conciencia tranquila, dice en su spot, se va con la conciencia tranquila el hijo de puta cuando se incrementaron los asesinatos en su periodo, se incrementaron las desapariciones, los feminicidios. No, no, bueno, los peores niveles de violencia en este país, históricamente, pero se va con la conciencia tranquila. Con todas las muertes que no debieron de haber sucedido en el COVID, pero se va con la conciencia tranquila. Con el sistema de Dinamarca en salud, con la conciencia tranquila. No, bueno, de verdad es, es impresionante. Qué, qué preocupado estoy yo de que este país termine de verdad como, como Venezuela, ojalá y no. Yo creo que va a terminar como China, sí. Sí, 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 sin duda. Pero bueno, sigamos adelante. Y bueno, y como todo pinta en Estados Unidos que van a ganar, que le pueden ganar a Donald Trump, todo indica. Pues entonces no le van a hacer nada a López Obrador. Bueno, a Claudia Sheinbaum, absolutamente nada. Esa es la realidad. En fin, oigan, pues lo de Tartiz, ya después de haberles echado tanto rollo, como siempre, vamos rápido, rápido, les cuento. Es una nota muy rápida. Por eso aproveché, escogí esta pues para hablarles de varios temas. ¿Por qué nos miente, ministra? Están destruyendo al país. Usted solo defiende al presidente, solo viene a elogiarlo. A mentirnos, como lo hace toda la Cuarta Transformación. Así encaró la joven, la muy joven abogada, ¿cómo se llama? Déjenme ver. Tengo el nombre de la joven, que ya está, le quiero pedir matrimonio. Mildred Berrón. ¿Qué pantalones tiene Mildred Berrón? Es joven abogada, Mildred Berrón. Ella cuestionó a la ministra, Loretta Ortiz. En estos foros, que ya no sé para qué chingos lo están haciendo, si ya tienen un paso para que le den en la madre al Poder Judicial. ¿Transformación de dónde? Están destruyendo al país, están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial. Así fustigó Mildred Berrón, aquí estaba el nombre, en el evento celebrado en Mérida, Yucatán. Lo anterior luego de que una persona comentó sobre las demoras en la fiscalía, lo cual aprovechó la ministra para defender la reforma al Poder Judicial. Sus intereses son hacia Morena, no a la gente, le reclamó la abogada. Bueno, y antes no le recuerdo que su marido es el que ha vivido, bueno, Loretta también, a costa de las obras del gobierno. Señor, sus asuntos estaban en la fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Corte, por Dios. Un asunto de la fiscalía no escala a eso, añadió Berrón. Porque, bueno, de pronto hay algunos paleros que ponen como ejemplo dilatación en una carpeta, en una mesa de la fiscalía y ya creen que esto es una responsabilidad de los jueces. Comúnmente eso pasa, siempre le terminan echando la culpa al juez cuando realmente era, pues, el burócrata que está en la mesa integrando una carpeta judicial. La ministra Ortiz defendió su trayectoria de más de 40 años, antes no lloró, y dijo que si creían en... Y dijo que si creían... Esta parte es importante, a ver, esta parte es importante, fíjense bien. Todo mundo ha hecho escándalo por el video de la joven. Todo mundo. Y porque celebramos que le gritan. Para mí la nota no es eso, ¿eh? Esta es la parte, la parte importante de la nota. Cuando ya le gritaron, cuando ya la sacaron de sus casillas, cuando ya le metieron una revolcada, dice la ministra, pongan la atención. Yo tengo más de 40 años, bla, 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 bla. Y si no creen en mí, y si creen que yo estoy mintiendo, pues no voten por mí. Y ahí fue cuando dije, a ver, detengan todo. O sea, la ministra Loretta Ortiz ya tiene plan para ser candidata. La reforma contempla que de los 11 ministros que vamos a quitar, los 11 se pueden volver a reelegir. O a ella le van a entregar una candidatura por tómbola. ¿Qué no debería de ser que ninguno de los ministros se reelijan? O por lo menos que entre en el proceso de reelección. ¿Por qué la ministra ya de una vez está garantizando? Pues si creen que miento, no voten por mí. O sea, ella ya tiene el ofrecimiento de entrar a esta contienda de voto libre. O sea, ya le aseguraron una, ya le aseguraron una candidatura para ministra. Dice Nibill. ¡Guau! No miento, no tengo por qué mentir. Llevo 44 años dando clase. Esto es dicho contra el mío, expresó. Si consideras que yo miento, no votes por mí. Y los demás que me tengan confianza, voten por su servidora. O sea, Loretta Ortiz fue a un foro. Y ya estaba haciendo campaña para que voten por ella. Esto, esto en la ley electoral se llama campaña anticipada. Digo. Ya está haciendo campaña la pinche ministra. Todavía, o sea, todavía ni siquiera le ponen el último clavo al, al. A la sobrerepresentación para poder decir que sí habrá reforma judicial. Bueno, aunque en Morena ya se frotan, bueno, ya está, festejan. El sábado le fueron todos a festejar al, al rancho de Pedro Haces. Todos en el rancho de Pedro Haces. Todos los diputados, toda la bancada de Morena, PT y Verde Ecologista. O sea, háganme el cabrón, favor. Bueno, ya están festejando y todavía ni siquiera se confirma. O sea, ellos ya saben que el tribunal, este, el trife, el tribunal federal electoral, les va a dar la sobrerepresentación. Ellos ya lo aseguran. ¿Por qué Loretta Ortiz se está haciendo campaña? ¿Por qué Loretta Ortiz se está pidiendo que si creen en ella, sí voten por ella? Y si no creen, que no voten por ella. ¿Quién le dijo a ella que va a ser candidata? ¿Quién le dijo a ella que sí va a haber elección? ¿Cómo es que la ministra? ¿Y cómo es que los medios solamente se distrajeron en el reclamo de la joven? Muy acertado el reclamo. Pero no se ha vuelto un escándalo que la ministra esté ya haciendo campaña. Es que esta debería ser la nota, no el reclamo. Que la ministra está haciendo campaña para elegirse para ministra en el próximo proceso en el que votarán los ciudadanos para elegir a su ministro. La ministra ya está haciendo campaña. Háganme el cabrón, favor. Vamos a poner el video de la joven. Acompáñenme a esto. Y disfrútenlo. Déjenme acomodarlo nada más. No, si están cabrones en la 4T. Vamos a ver a la joven. La ministra está haciendo campaña. No, no, no. No, no, no. Sus asuntos estaban en la Fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Corte, por Dios. Un asunto de la Fiscalía no escala eso. ¿Por qué nos miente? ¿Por qué nos miente, señora ministra? ¡Me duele! Yo defiendo el país, defiendo la democracia y usted, por lo visto, solo defiende al presidente. Solo viene a bloquearlo, a mentirnos, como lo dice toda la Puerta de Transformación. ¿Transformación de hombres? ¿Están destruyendo el país? ¿Están destruyendo la democracia? ¿Están destruyendo la independencia judicial? ¿Están trabajando en sus sueños? ¿Están construyendo los jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué quieren ayudar? ¿Qué es lo que importa a la gente? Por cierto, miren, para que recuerden, ahí está Loretta Ortiz sentada con el baquetón del hijo de López Obrador. ¡Guau, guau, guau! No, 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 de verdad, qué belleza el de esta joven, el de su valor. Independiente de que la joven es guapa, pero no, no, su valor, su valor, el de levantarse y hacerse escuchar y reclamar. ¡Qué belleza que todavía se tenga este valor cívico de que tienes que reclamar tus derechos! La verdad es que a mí me dio mucho gusto cuando vi el video. Insisto, no por la madriza que le puso, porque de pronto, pues esa es divertida. Porque ves a la ministra enojadísima, o sea, tratando de... Pero independiente de eso, demuestra que todavía hay futuro en este país por personas como Mildred. Bien, Mildred, gracias, no te conozco, pero sí me representas. Vamos a ver si logro encontrar el pedazo donde la pinche mini está haciendo campaña. Es justicia. Entonces... Yo no les estoy mintiendo, yo les digo, sin justicia. Yo tengo asuntos que se han desmolado. Todo lo que yo estoy diciendo no depende del Código Ejecutivo de la Federación. Me duele, me duele ver que nos mienta así. No depende del Código Ejecutivo de la Federación. Las fiscalías dependen del Código Ejecutivo. Los asuntos estaban en la fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Código Ejecutivo. por Dios, un asunto de la cristalía no es nada de eso. Mira, estoy hablando, ¿por qué no siente? ¿Por qué no siente señora presidenta? Pero oye, yo de mí entiendo el paraíso y de la democracia, yo sé por lo visto, solo de fin del presidente, solo viene a loquiarlo, a mentirnos, como lo hace todo la buena transformación, transformación de goles, están destruyendo el país, están destruyendo la democracia, están están destruyendo la democracia judicial, están trabajando los sueños de muchísimos mujeres como yo, que sí, queremos ayudar, que sí, nos importa la gente. Ministra, ¡No! ¡No! Ministra, Ministra, yo soy Ana Bíster Sosa, pero, de la mirada, 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 el gobierno del estado, nos afectó. Ya el gobernador y los diputados saben. Se metió en una acción de la constitución, aunque no tenemos entre los 75.000 fans sociales. Estamos luchando, y activo, y los diputados están ultimando para la prensa satana. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 No miento, no tengo por qué mentir, y no tengo por qué mentir, sencillamente llevo 44 años dando clase, ¿no? Pues yo no miento, ¿no? Este, es tu dicho contra el mío. Si alguien puede reloj, si consideras que yo miento, pues no votes por mí, y los demás que me tengan confianza, yo voy por eso. ¡Wow! 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 Ahí está el momento. Lo acabo de confesar. No votes por mí. Y los que me tengan confianza, pues voten por mí. ¿Votar por qué, ministra? Digo, desde aquí, desde este humilde foro, ¿votar para qué? Hoy, 26 de agosto, no hay ninguna elección. Usted se supone que es ministra, no está en campaña, no hay ninguna ley hasta el momento que establezca que ya pueden ustedes elegirse, entrar a un proceso de elección para aspirar nuevamente al cargo que ya tiene, incluso en una de esas le dan una sorpresa y ocurre que ningún ministro se va a poder, va a poder ser elegible en una de esas, ¿eh? y nada más va a quedar en ridículo por estarse ofreciendo desde ahorita como candidata para ministra. De ese nivel, así sienten ellos que ya está la reforma casi aprobada. A Loretta ya le prometieron que va a estar elegida y que Morena seguramente la va a ayudar con todas las hordas que van a llevar a votar para que Loretta sea parte de las ministras que sí van a ser. Elegidas. Qué huevos. Perdón, pero así, así. Comenzamos el lunes con este atropello a la vida constitucional de este país por la propia ministra de la Suprema Corte quien ya se está promoviendo y llamando al voto de ese nivel. Y bueno, un aplauso para Miller por su valentía, pero la nota es la campaña anticipada de la ministra. Así de sencillo. Soy su amigo Miguel Quintana del Tron. Nos vemos en el siguiente podcast. No sé qué vamos a hacer en la noche. Hay muchos temas, muchísimos, de verdad. Me dan ganas de hablar de todo aunque sea un poquito. Está muy, muy, muy cargado de cosas porque son muchos los eventos que están sucediendo en esta última semana. Jugosen la última semana porque la otra semana, primero de septiembre, entra la bancada y al día de hoy es la bancada con mayoría calificada. Así. ya porque el INE ya oficialmente ya les entregó. De hecho, ya están acreditando. Ya están integrando las comisiones. ¿Qué sigue nada más? Bueno, que el tribunal pudiera escuchar los alegatos de impugnar. Se ve lejano. No quiero ser aguafiestas, pero se ve lejano. Sin embargo, disfruten esta última semana. Recuerden a México cómo era en esta última semana de agosto del 2024. porque a partir del primero de septiembre México, como lo conocían, va a cambiar en su vida democrática, en la vida constitucional con la que se regía. A partir del primero de diciembre comienzan los cambios de este país y seguramente los cambios se los van a entregar a López Obrador en... así. En el primer día inclusive amenaza a Monreal. Lo veo en el siguiente video. Suscríbase al canal, denle click a la campanita, comparte el video, comente el video, denle like o dislike si le gusta. Si no, bueno, cuando le den like, comente, comparta, ya le dije. Bueno, suscríbase, ya le dije, también, mochese, mochese, mochese con algo, con poquito que sea. Oigan, y gracias, no, gracias por sus donativos, ahí están abajo del nombre del video, ahí viene cómo usted puede donar y puede suscribirse o unirse al sistema de suscripciones por nueve pesos al mes. Nueve pesos al mes. Wow. Son las cinco, casi las seis de la mañana. Les digo que yo llegué, pero así, hoy casi las seis de la mañana me está amaneciendo aquí. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.